¿Qué onda gente? Estamos aquí en Super Danova Freer Road Y... Disculpe por el ruido de fondo que van a estar escuchando en este video Pero me acuerdo algo muy gracioso Y no puedo dejar pasar esta oportunidad, ¿vale? Eh... Estaba jugando y encontré un coche con el que chocaba Y me subí y era un coche invisible, amigo O sea, un coche se buggeó Y está invisible Y... Voy a aprovechar esto para hacer el mal, bro Lo siento, voy a aprovechar esto para hacer el mal A ver, buscar gente a ver cómo reacciona Acá hay uno Estuve lo probando ya mucho tiempo Y me saqué muchas carcajadas con esto A ver, a ver Es difícil controlarlo porque en sí no sabes para dónde está yendo el carro Ven... A ver, voy a poner aquí Lo mató, ven A ver A ver, a ver, a ver Quiero ver qué pasa Nooo Quiero que alguien se... Miren, no sabe lo que pasa No sabe lo que pasa, men Ay, quiero... Que no le caigan las balas Es que men Y se chocan y ya siguen O sea, no les doy a importar No, no, yo no fui Yo no lo maté No puedo avanzar, men No puedo avanzar Y lo matan Lo matan, güey Oh, no Y lo matan What the fuck Ojo Para mí que van a acosar a otros de chiteros por el simple hecho de que yo estuve ahí y ellos no podían disparar Pero... Oh, miren, miren Le estoy estorbando aquí No pueden pasar, men Oh, lo mataron No pueden pasar, men No pueden pasar ¡A la verga me vale verga, perro! ¡Ijalá te invito a que puta verga me vale verga, perro! No Hasta la próxima No Ah, no, si me veían todo el rato, olvidé el nombre ¡Recunche! Me veían todo el rato, men No, tengo que recuperar No Tengo que recuperar un carro No, men Me robaron el carro No, me robaron el carro No No, me robaron el carro Invisible, men F en el chat Me robaron el carro invisible Ah, men, este, men, está aquí No, aquí ¿Dónde está, men? ¿Dónde se llevó mi carro? No, no, no No Mi carro Mi carro No No Me robó el carro El puerco, men Por aquí, por aquí Vieron, vieron, vieron Vieron, vieron No, ese, 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 ese No 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 Estuve con el carro Tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Cuando empecé a grabar, men No No F Vamos a vengarnos del men Que nos quitó el coche Acá está, men Es este No, no es este ¿Dónde está el men? Es ese, ¿verdad? Oh, men Tiraco, es tirajar Buena, 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 buena Me la devolvieron No 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 Estoy congelado Saluden Esto Va Pa'l YouTube Dale Pa' Espera, me cambió el color Y ahora sí De vuelta Saluden Esto va pa'l YouTube Pero saluden Puercos No No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Puercos No No Y Fiming Bueno, dura un poquito Que sea Acá es donde yo me encontré Ese coche invisible Pero ese ya no está Uy, la monster La monster La monster Pa' Ojo, ojo Ojo, velocidad al máximo No Dale Dale La vuelta Y voló Me hizo volar Voló Y voló Y voló Y voló Y voló La chacha Que se lo voy a compresionar Un monster Ese es volé Ese es volé Ese es volé Se llevó Se llevó mi monster Bro No, este No Y desapareció El cuerpo Venga Gente Listo Pa' Este juego Me encanta Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dale Tres Tomar Armas Tomar Recurso Pa' No, no, no 15 municiones Mil No Pero ¿Por qué no le bajo vida? Chao A lobby Pa' Pa' casa Pa' casa Fete Acá hay otra Ey No, 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 no Mi, mi O sea Soy yo O cualquier cosa Cuando le disparo No le bajo vida No Y por qué me sale Jugador pasivo No No entiendo No entiendo Nada No puedes atacar A los que estén afu Ah, sí No 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 No, no, no Mi vida Mi vida Mi vida Tomar No 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 A ver Cogemos Ate Cogemos Ate No Oh, me dieron Dos rifles No 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 Es un escopete Que comenté en el video anterior Si no lo has visto De haberlo Te dejo Va a salir aquí en la pantalla final Logico Y nada más Agradecerte Deja tu like Y suscríbete Y adiós Tylko jedno W głowie mam Kocu Pięć gram Odleciec sam W krainę zapomnienia W głowie myśli mam Kiedy skończy się ten stan Gdy już nie będę sam Bo wiedzie biały węgorz KONIEC